Hola Géminis, hoy es sábado 25 de enero de 2020 y se acabará un ciclo en tu vida e iniciará uno nuevo. Trata de aprovechar esas energías de renovación para hacer los cambios que sean necesarios. Venus, que es el planeta del amor, y Saturno, que es el planeta que nos pone ante la realidad, están en una posición en la que te hacen recordar que la vida no siempre va a ser fácil o feliz, sino que tiene que ser sincera. Así que es hora de avanzar y aceptarlo con estoicidad. Muchas veces quieres salir con tus amigos, comprarte algo especial, no ir al trabajo o a la universidad, pero el hecho es que las responsabilidades deben ir en primer lugar. Otras veces quieres hacer miles de cosas a la vez y eso no siempre sería posible. Así que, en lugar de atormentarte, enfócate en una sola cosa o dos. Mantén claros tus objetivos para que no los dejes a medias. Te darás cuenta de que con esfuerzo, dedicación y disciplina serás capaz de conseguir lo que sea que te propongas. El sol brillará también para ti. Evita quejarte y echarle la culpa a los demás sobre tus fallos, tanto en lo personal como en lo laboral. Tendrás una pequeña discusión o desacuerdo con una mujer cercana. Respeta las normas y saca las ideas vengativas de tu cabeza. Recibirás un libro que puede ayudarte a ver las cosas desde otra forma. La diversidad llegará en el momento adecuado y con tarjeta de invitación a un lugar lejano. Un hecho curioso con una pintura que captará tu atención también puede estar presente en la orden del día. La situación positiva de la cuestión en sí es que tu creatividad se disparará por las nubes. Vamos ahora con los detalles concretos del amor, la salud, el trabajo y tus compatibilidades para hoy. En la salud te encanta divertirte y celebrar a lo grande, pero en este nuevo ciclo será súper importante que tengas cuidado con los excesos. No tomes demasiado alcohol aun cuando no vayas a manejar, pues tu cuerpo es el que terminará pagando las consecuencias. En el aspecto emocional puede que te llegues a sentir un poco ofuscado o ofuscada entre responsabilidades y expectativas. Evita caer en el foso de la autocompasión y piensa en las cosas positivas que conseguirás con tus habilidades e inteligencia. Ten paciencia y fuerza de voluntad. Automotívate y cree mucho más en ti. Invierte tu energía y creatividad en cosas productivas que te puedan ayudar a llevar una rutina mucho más saludable. Realiza actividades como el senderismo o la natación que te ayuden a drenar el estrés, despejar la mente e incluso podrías unirte a un grupo de apoyo donde seas escuchado o escuchada a través del deporte. Para el tema laboral estarás en contacto con muchas personas y tendrás muchísimo que hacer y que decir. Mantente enfocado o enfocada y no pierdas demasiado tiempo socializando. Tendrás que dar una buena impresión en alguna presentación de negocios donde la asistencia te dejará boquiabierto o boquiabierta. Será un desafío importantísimo y quizás no para hoy, pero quizás sí para tomar nota de ideas que a la larga puedan serte de utilidad. Lo podrás disfrutar porque cuando de hablar se trata, tú sabes muy bien cómo sobresalir en ello. Ya sabes que Mercurio es el planeta de la comunicación. Tu profesionalidad causará buena impresión si tuvieses que hablar en público y surgirán nuevas oportunidades a futuro, que en un principio no esperabas además. Sin embargo, no deberías arriesgarte más de la cuenta. Recuerda una cosa cada vez. Ten cuidado con un café caliente que pueda derramarse con los accidentes de ir de aquí para allá. No querrás accidentes inoportunos, por supuesto. Organiza bien tus ideas y si estás en el trabajo, piensa solo en el trabajo. Si estás buscando empleo o necesitas cambiar porque estés cansado o cansada de tu sector, encontrarás un nuevo empleo súper pronto y podrías estar de suerte. Mantente atento o atenta a las redes sociales porque pronto podrás encontrar una oferta interesante que se ajuste a lo que hayas estado buscando. Para la economía encontrarás muy buenas ofertas en internet. Aprovecha y compra algo que necesites o simplemente haz un regalo a tus seres queridos. Tus finanzas habrán progresado un poco y te lo vas a poder permitir. Sin exagerar, por supuesto. No dejes de ahogar y mantenerte al día con los pagos de tus facturas. Alguien que se te acercará de algún modo podrá contribuir a mejorar definitivamente tu economía. Posiblemente te toque firmar algunos papeles, pero esto está predispuesto por los astros y estarás muy activo o activa con ello. Se vienen buenos tiempos, Géminis, así que no pierdas el tren. Y para el tema del amor, tendrás dudas sobre la lealtad de la persona con la que estés o puede ser que comiences a preguntarte si realmente estáis hechos el uno para el otro. No te angusties, no te alteres. Realmente son etapas. Nos pasa a todo el mundo por igual. Hay épocas que incluso aunque estemos bien con la pareja pensamos, ¿será esta la adecuada? ¿será esta la definitiva? Es importante que mejores la comunicación con él o con ella y que analices con detenimiento la situación. Una relación es un trabajo en equipo y debes admitir tus propios fallos. Utiliza tu encanto personal para darle un vuelco a las cosas. Tienes en tus manos la oportunidad de dejar todo lo malo atrás porque tienes una predisposición astral increíble y de construir una nueva historia junto a la misma persona con la que estás. O sea, si sientes dudas, si sientes incertidumbre, si sientes estancamiento, dale un giro a la relación en ya, en un plis, en un tic. Hazlo ya. Despliega todo tu encanto y muéstrale lo que significa para ti. Además, acuérdate lo que acabo de mencionarte del trabajo. Hoy tienes a Mercurio, que es tu regente, en una posición en la que te hace ser encantador o encantadora. Así que si tienes que hablar, habla hoy o calla para siempre. Iréis juntos a alguna fiesta o algún lugar que pueda también motivaros a estar mejor, mejor y mejor. Si estás soltero o soltera, te encontrarás entre la lucha por decidir cuáles son tus prioridades vitales y puede que el amor para ti pase incluso a un segundo plano. Sentirás que necesitas terminar proyectos personales, concentrarte en ti mismo o en ti misma y en tus metas y valores. Algo que te vendrá genial justo ahora y que te permitirá crecer como persona. No te preocupes, ya habrá tiempo para el amor en otra oportunidad. Y en cuanto al tema energético, hoy tu energía está muy alta por la mañana y luego a media tarde se vuelve mediana. Comenzarán a cambiar cosas en tu vida y estarás muy activo o activa. La situación positiva que tienes que potenciar hoy son las energías renovadoras que brillarán a tu alrededor. Tu capacidad para desenvolverte en la sociedad será asombrosa. En negativo, cuidado con evadir las reglas y culpar a los demás de tus fallos. Y también ten cuidado con algo de mal carácter, los caprichos y el no aceptar las cosas tal y como son. Para los estudiantes, no escucharás tus alarmas y te tocará correr para llegar a tiempo a clase. No culpes al universo, son cosas que pasan. A pesar de esto, si es que te sucediera, será un día súper productivo, no solo por lo mencionado antes, sino que tendrás que asistir a varias actividades, algunas individuales, algunas grupales, y harás lo posible por enfocarte y no sumergirte en pensamientos o ideas que puedan alejarte de la realidad. Si tienes que tutear en casa de forma tranquila, lo vas a hacer genial. Y para el tema de las compatibilidades, hoy tienes un día maravilloso con estos tres signos. En primer lugar, con personas del signo de Libra, tienes estabilidad, calma y mucha confianza, confianza plena. En segundo lugar, con personas del signo de Cáncer, tienes un día dulce, estable y armonioso. Y en tercer lugar, con personas del signo de Leo, tienes un día maravilloso, estable y feliz. En negativo, puedes tener algún tipo de discusión o distanciamiento con alguien del signo de Tauro, pero ya sabes que solo por hoy y solo si discutes. Sin más, disfruta de tu excelente día. ¡Hasta mañana, Géminis!